¡Suscríbete al canal! Ya en seguimiento desde hace un tiempo, no recuerdo como lo encontré o como di con él, me imagino que en algún vídeo de estos de resúmenes, de los próximos juegos que van a salir y tal, lo encontré, lo vi, le di a seguir y me llevó ayer la notificación, me puse en contacto con el dev, ¿vale? A través de Twitter y le pedí una key y muy amablemente me la ha dado. Es un solo desarrollador, ¿vale? Es un juego pequeño, bastante modesto, me imagino que tendrá un presupuesto muy, muy limitado, muy chiquitillo. Y es uno de esos indies que siempre pasan sin pena ni gloria, porque ya sabéis que este mercado, aparte de ser muy grande, cosa que es buena, pero también es malo, porque hacerte un hueco es muy difícil, ¿vale? Para hacerte un hueco con tu juego indie es muy complicado, tienes que tener un medio de distribución, un medio de visibilidad muy grande. Me gustaría dar, pues eso, un huequito, me gustaría dar un poquito de visibilidad a estos desarrolladores que se buscan ganar la vida con esto, mostrar sus ideas, desarrollarse. Y aunque sean juegos modestos y sean juegos que tú puedas a primera vista decir, meh, bueno, yo qué sé, ¿sabes? Igual a alguien le gusta, alguien decide entrar a su cuenta de Steam, que lo dejaré abajo, ¿vale? Dejaré el juego en Steam, en enlace, lo dejaré abajo por si queréis entrar, darle seguimiento. Ya con darle seguir y añadir a lista de deseados le ayudáis un montón, ¿vale? Porque le ayudáis en el algoritmo de Steam. Si queréis hacer eso por él, estupendo. Y poco más, quiero probarlo con vosotros, ¿vale? No lo he jugado para nada, bueno, he visto algo de las reseñas de Steam, he visto algunas imágenes, he visto un poquito el vídeo, pero no he visto más. Creo que es como un Soul, si no me equivoco, así que nos lo podemos pasar bien. Vamos a darle cañita. Eh, ojo, está en inglés, es verdad. Los rumores que se expanden acerca de un negromante que se ha alzado en el castillo abandonado de Grimholdt, muy al norte, ¿no? O sea, bueno, que hay rumores de un negromante en el castillo del norte, tal. Las leyendas cuentan de una presencia oscura, no sé cuánto, terribles, no sé cuánto. Vale, el negromante. Eh, de un pacto olvidado, viajas al norte para derrotar al negromante y mantener los secretos del castillo ocultos o algo así, ¿no? A ver. Vale, se puede jugar con teclado, con ratón, también se puede jugar con mando, empezamos aquí. ¿Qué es esto? Inspeccionar. The car is driven, it's not responding. Ah, vale. El de la carreta. Ah, vale. Coño, ¿un boss ya? Vale, espérate. ¿Qué habilidades tengo? Rodar. ¡Hostias! Cálmate, crack. ¡Hostias! Pero es que... Casi no tengo tiempo de respuesta, loco. ¡Me he curado! ¿Cómo me he curado? Vale, eh, vale. Espérate un momento, tengo que adaptarme a los mandos, eh. Vale, me he perdido la vida ahí. Vale, es que es complicado porque cuando das el ataque, la animación se... Se... Bicha un poco. ¿Y si te tanqueo, crack? ¡Va, lo he reventado, Goku! Aprende a jugar, coño. Vale. Sí se nota, eh. Se nota lo modesto del videojuego en el desarrollo. Eh, un momento, ¿puedo inspeccionar esto? El estandarte de la familia varonial, o var... no sé qué. De Grimmy Hold. Una vez orgullosos, ahora... Scatter, no sé qué significa. Vale, me gusta que haya puesto empeño en el lore. ¡Eh! ¿Qué pasa, amigo? ¡Mmm! Te ves, no sé cuánto, de unas misiones, no sé cuánto, más que los demás. Mi nombre es Wulbert. Y he venido a liberar este lugar, ¿puede ser? Si te encuentras con alguien... Wayward Falls... Bueno, si encuentras con alguien, supongo, envíalo aquí, ¿no? Estará a salvo. Sí, el... El castillo está cerrado. O la guarnición, o lo que sea. Pero los terrenos del castillo no están vacíos. Envía a cualquier, eh... Bueno, a cualquier tonto que encuentres, envíalo aquí. Vale, haz para allá. ¡Qué soledad, ¿no? Mira, ahí se puede entrar, parece. Este juego me recuerda a uno que traje ya hace unos meses. ¿Esto qué es? Inspeccionar. Dry Shed Skin. Una piel, ¿no? Una piel de algo. Una muda de algo. Eh, se ve el ratón en pantalla, lo siento. ¿Cómo recupero mi vida? Pues eso, que me recuerda mucho a un juego... Eh, hay alguien aquí. Que traje hace unos meses, ya no recuerdo el nombre. No sé qué, Souls, que se llamaba. Que era igual, era exactamente así. Eras un caballero, llegabas a un mundo extraño. Medieval. Y era solo contra voces, voces, voces. De un boss a otro. Era una demo. Alguien lo recordará. Yo no recuerdo el nombre ahora, tío. Era igual, eh. Hello there. Eres un guerrero con una gran resolución, ¿no? Te lo puedo contar. Puede que hayas escuchado o no de mí. Soy Banquor of the Larian family. O sea, soy Banquor... Banquor... Bueno, ¿cómo se pronuncia? Lo siento. De la familia Larian. Puedo sentir una gran angustia. Bueno, ¿anguish es angustia? En esta cripta. Debe ser puesto en descanso, ¿no? O sea, debemos ponerla a descanso. Esto es un lugar de gran y terrible poder. Desde lo más profundo de la tierra o algo así. Cualquiera que... Bueno, de una gran maldad sería no sé qué legendario. Vale, teníamos aquella entrada. Aquí hay otra. Por aquí. ¡Joder! Pero bueno, aquí hay alguien. ¡Mirad! ¿Puedes smurfearte así a los enemigos? En plan tanqueándoles. Ahí veis esto. ¡Ah! ¡Hostia, que suelta a Axe, el cabrón! Hay que romperlas rápido, ¿eh? ¡Mierda! ¡Va, me la smurfeo, chaval! Me gusta, me gusta. Lo que pasa es que el movimiento es tan limitado que a veces hace un poquito frustrante tener que rodar y pegar. Simplemente tanqueando como te recuperas vida. Me gusta, tío. ¡Oh, Dios! Muchas gracias. Pensé que sería comida de esa cosa. Déjame prepararme o algo así, liberarme y nos encontraremos fuera. A ver. A ver si vuelvo a entrar. Vale, ya no está. ¿Estará aquí con los demás? Aquí está el caballero, míralo. En lo más profundo sabía que alguien vendría a salvarme. Mi nombre es Silot. ¿Te apuesto? ¿Te apuesto no sé qué? Que vas a entrar al castillo, puede ser. ¿Valiente guerrero? ¿O valiente héroe? ¿Te has dado cuenta de... de que la torre del este está dañada por el asedio? Podría ser un camino de entrada. Vamos a verlo. Sí, es el único camino que hay. Porque la puerta de entrada esta principal está cerrada. Y aquí... Espérate, aquí no intenta entrar, eh. Ah, no se puede. ¿Más NPCs? Espérate. A mis cojones. A ver cómo te lo explico, anda. ¡Hostias! Aprovecha el bug. ¡Hostia, qué murfiada! Vale, igual deberían poner un poquito... Igual deberían reformar o reworkear esta batalla, eh. Estaban bugueados y no podían hacer nada. Estaban como atascados. ¿Ves aquí? Los pobres. No han podido atacar y hacer nada. Eh, aquí se mueve algo, mira. ¡Mira que hay alguien! Zophir. ¿Cómo se ve que estaba aquí? Eh, no sé cuánto... El ciego... La suerte del ciego, ¿no? Algo así. No estoy atrapado, ¿no? Me estaba escondiendo, por supuesto. Antes de que preguntes, esas gemas son mías. Y ellos cayeron en mi... No sé qué. De hecho, todo cae en mi pouch. Pouch es como mi saco, ¿no? Algo así. Déjame no sé cuánto. Déjame. Déjame. Permíteme no sé cuánto. Déjame en paz. Le vi de casualidad, ¿eh? Todavía afiladas, pero... Cubiertas de polvo, ¿no? No ha habido una... Garrison es como una... Guarnición, ¿no? No ha habido guarnición durante años. O sea, que no ha habido gente. No ha habido ejército. ¿Esto qué es? Coño. A ver. Ah, mira. La salida principal. A ver si el zafir ese está aquí ahora. Míralo. ¡Ey! Ya no está el guerrero. El que estaba aquí. El de la araña. Ya no está. Escucha. No me insultes o no me flamees. Para ver no sé cuánto. Gente, yo lo siento si no sé traducir, ¿vale? Si vosotros lo sabéis, pues en vuestra mente ordenáis los puzles de las palabras. Ella era una ladrona no sé cuánto. Está hablando del arquera, porque el otro era un tío, ¿no? Vale, pues seguimos. Escúchame, igual hasta nos lo pasamos, ¿eh? ¿Qué pasa? Macho, pero... Me flipa, tío. Me flipa. ¿Cuántos enemigos hay? ¡Hostias! ¿Quieres burfear? Me ha pegado, un momento. Yo creo que lo mejor no es rodar. ¿Sabes qué falta? Un bloqueo. Me falta un escudo, tío. Con un escudo sería más cómodo. Yo creo, ¿eh? Con un escudo quedaría mejor. Lo mejor es tanquearle directamente, ¿sabes? ¿Qué cojones me ha tirado? Eso no me lo esperaba, ¿eh? Me ha tirado como un... No sé, tío. Un cambia a mi edad. ¡Qué va, qué va, qué va! Escucha, ¿este bicho cómo es, loco? Es que no hay... No hay frame de invulnerabilidad. Por ejemplo, en los En ciertos Souls, en la mayoría Los juegos del estilo Souls Hay frames de invulnerabilidad, cuando te pegan Tienes un pequeño frame de invulnerabilidad En el que te permite, pues Reaccionar, ¿sabes? Aquí no No digo que eso sea malo Cuidado, cuidado, cuidado Vale, te he reventado, espabilado de los cojones Muérete, coño, muérete, joder Qué difícil me lo ha puesto ¿Esto no es el trono del rey? Asqueroso ¿What? Ah, vale Quería ver si seguía ahí el cadáver Inspeccionar La cantidad de polvo en estos tomos Ha sido recientemente Eso, ¿no? Que lo han alterado En una búsqueda, no sé qué O sea, que ¿Alguien ha estado aquí? ¿Puede ser? Vale, ¿esta palanca para qué es? ¿Eh? ¿Y esto? Quita Las pisadas cansan un poquito el sonidito, ¿eh? Las pisadas Pero, ah, no pasa nada Hemos activado una palanca Pero no será esto, ¿no? Lo de la palanca Será otra cosa Eh, hay alguien aquí Hargan No me mires No soy lo que una vez fui, ¿no? Por favor Si escapas de este lugar Dile a Fergan En las colinas del este Felgan es mi hermano, ¿no? Dile a Fergan que estoy bien Que su hermano está bien Pero que no Pero que no puedo ir a casa He cambiado Dile a Fergan que estoy bien Pero que no puedo escapar Y cuidado de la bestia Que no se que estos túneles Joder Qué guapo, tío Mola mucho el lore, ¿eh? Hay una flecha ahí Vale, aquí hay un camino Aquí tenemos esta entrada Que es como un pequeño sensor ¿Puedo dar la vuelta por aquí? ¡Hay otra entrada aquí! Espérate, ¿por cuál voy? ¿Por ahí? Y por aquí arriba También había otro camino Espérate Ah, no Por aquí no se puede Activó primero el ascensor Igual es un ascensor Igual es un atajo, ¿eh? Es un putísimo atajo ¡Let's go! Vale, ahora vamos por ahí Por cierto La puerta La palanca que ha activado Igual la pal... ¡Ey! ¿Tú eres el hermano de Fergan? Mira, este es Fergan ¿Qué? No me lo creo ¡Hargan! Este es el hermano Del que estaba ahí enterrado Bueno, enterrado Estaba como oculto, ¿no? Fergan y Hargan No hay nadie más aquí Estoy mirando, gente Por si se ha activado algo Con la palanca Aquí no hay nada Igual se ha abierto la cripta Con la palanca A ver Efectivamente, loco Por favor, no mires No me mires, ¿no? No puedo aceptar La vergüenza, ¿no? No puedo soportarla Está malito Un espíritu oscuro Ha bajado por aquí Cuidado Era demasiado fuerte Incluso para mí Vale, tenemos la cripta Y tenemos el otro lado Qué guapo, tío Qué guapo está este juego Yo pondría Al juego le pondría un escudo ¿Vale? Para poder bloquear Que tenga cierto delay Para no abusar del escudo Cambiaré el sonido De las pisadas Se lo puedo comentar al dev ¿Vale? Ya que hablé con él por privado Iba a decir un dash Pero no se falta tanto dash En cada juego Quiero un puto dash Coño, qué susto ¡Hostia! La serpiente de arriba, ¿no? Vale Y pondría Algún frame de invulnerabilidad Creo que sería óptimo Un frame de invulnerabilidad ¿Vale? Básicamente Porque acabo de morir En 0,2 segundos Por el escupitajo ese La bestia Que estaba la piel arriba Es como una salamandra Vamos a intentarlo otra vez Vale, cuidado ¿What? El negromante No sé cómo es mal Es el point of the sentinels Escúchame, no puedo matar a este bicho Bueno, y si cada boss te diera Medio corazón Así extra También estaría guay Como pido, ¿eh? Escucha, pero no puedo Matar a la salamandra esta Si te da un escupitajo Estás muerto A ver, cuidado Que no me caiga encima otra vez Vale, cuidado Vale, vale, vale Ya, ya entiendo Ya entiendo Ya entiendo Ya entiendo Ya entendí el boss Ah, vale Ya entiendo Ya entiendo Ya entiendo Hay que esquivar Los cuatro escupitajos Vale, lanza cuatro Lanza cuatro y se queda tonta Mirando así el infinito Ahí le pegas Luego cuando se va arriba Y vuelve a caer Haces lo mismo Esquivas cuatro escupitajos Le pegas Cuatro escupitajos Le pegas Vale Si le pego tres ataques O cuatro consecutivos Me curo yo Entonces tengo que calcular Para que el cuarto escupitajo Al rodar Me deje cerca ¿Vale? Ves, por ejemplo Aquí Pum 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 Y pum Ah, muy bien Muy bien Creo que eso Eso estaría conveniente Corregirlo Es un poquito injusto Más allá de eso Me gusta mucho La mecánica del boss Un boss con mecánica Porque todos los demás Habían sido Tanquear, tanquear, tanquear Tanquear Este tiene más mecánicas Mola bastante Pero como te da un escupitajo Estás fuera, eh O sea, te da los cuatro tics de daño Sin ningún tipo de respuesta, tío ¿Vale? ¿Vale? No puede ser, tío Joder ¿Por qué no ha gritado? Tiene que gritar primero Vale, último try Y si no, nos vamos a la cripta Me está pareciendo un poquito injusto Este combate Ay, por Dios Vale Las volteretas que hace son más graciosas Vale, se supone que la salamandra cae Grita ¿Ves? Y ahora Dispara Y aquí, pues, le enchufas Vale Ah, vale No, grita Ay Otro try Solo grita la primera vez Luego no grita Luego ya cae Y tira los escupitajos directamente No puedes volver hacia atrás O sea, no puedes hacer esto Si estás avanzando por aquí No puedes hacer esto O sea, en plan así No puedes Tienes que seguir recto Para poder esquivar el escupitajo Es que ya veis Como te toca el escupitajo Empiezas a clac, 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 clac Y te mueres Ya que no hay frame de vulnerabilidad Se puede hacer, eh Vale, gritas Escupitajo 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 Vale, bien Lo mismo, eh ¡Hostias! Escupitajo Escupitajo Ah, vale Que también los combinas La madre que te parió Está muy complicado, tío Y estamos al principio Todavía no le he quitado Ni la mitad de la vida Había como un botón Arriba a la derecha Lo menos que se abrirá Cuando mate el boss Esto es fácil, ¿vale? La primera fase ya la tengo controlada Grito Escupitajo 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 Y te reviento, crack Vale Mismo sitio Escupitajo 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 ¡Ah, que tiras 5 ahora! ¡No puede ser, tío! No, 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 no Este boss está mal hecho Lo siento Pero este boss está mal hecho Me vais a perdonar Pero este boss está mal hecho Es que es impredecible No sé cuántos escupitajos va a tirar No sé si va a ser el ataque a melee No sé, no entiendo Lo único predecible es la primera fase Ah, vale Bueno, tampoco es predecible Vale, estupendo Pero, no entiendo Pero, ¿qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Habrá alguna forma De facilitar el boss De alguna forma? Porque me parece imposible De hacer ¿Vale? Vale Vale, ¿y ahora qué? Ahora No me dio tiempo A pegarle Hostia, la he reventado Que flipas, ¿eh? Se puede, chavales Vale, un momento Que se queda como gilipollas Ahí, ahora Vale, se queda como gilipollas Mirándose hacia el infinito ¿Sabes? Y ahí es cuando hay que pegarle Pipitajo 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 Chame Dame un chance, loco Dame un chance, tío Ay, Dios Ya es puro orgullo, ¿eh? Ya es puro orgullo Tengo que matarla Tengo que matarla Ya es puro orgullo Qué cabreo Tengo encima Cada vez hace más ataques Joder, chaval Qué difícil Este debe ser como un boss final O algo así Vale, escupitajo 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 Vamos a ver Pero, ¿en qué momento? Es que yo no sé, tío A veces hace cuatro ataques Y se queda boba Luego hace cinco ataques Y te mete el coletazo Y vuelve a tirarte otros cinco ataques No entiendo Es puro orgullo ya esto, ¿eh? Y si esta es la larva Imagínate cómo es el nigromante Ese que es el boss final, supongo Puf Vale Qué falso, coño Ahora Es que No da tiempo a mucho, ¿eh? Nada, tío Está muy mal hecho este boss Está muy mal hecho No sé si es cosa mía Que lo estoy haciendo súper mal O es que directamente el boss está mal hecho Que te dé tantos O sea, tantos tics de daño consecutivos Sin ningún tipo de counterplay Escúchame, ¿sabes? Vamos a dejar de quejarnos Antes casi la matamos Vale A mele, a mele Cupitajo 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 Ahora Ah, perfecto ¿Vas a...? ¿Paras o qué? Hostia No tengo apenas Dónde moverme, tío No puedo moverme Vamos al otro lado, tío Porque me estoy amargando muchísimo, ¿eh? La virgen Vamos a la cripta A ver qué hay por aquí Coño Espíritu vengativo ¿Se lo puede volver? No Como ahora ¿Qué cojones? Vale, supongo que tengo que quedarme en el centro, ¿no? Con ese ataque He intentado salir y me ha matado Bobo Bobo Es muy feo, hermano No llego Ay, qué rabia eso, tío A ver, me conozco el boss ya Por ahora solo hace tres ataques La bola Este boss es más justo Un poquito, ¿eh? Este boss es un pelín más sencillo Y más justo que el otro Vale, si se pone ahí No le llego Hostia, qué reventad Te he pegado Buah, qué reventad Te he pegado, hermano Qué reventad Te he pegado, crack No está el caballero aquí A ver, voy a volver a entrar Por casualidad Igual he entrado ¿Sabes? Después de limpiar la cripta Entra o algo No Vale, coño Este boss sí, tío Este boss sí me ha parecido Más o menos bien hecho Que si hacen las cosas bien Pues guay Ahí está el caballero Dame un corazón o algo Si me diera un corazón Eh, me disculpo por lo de antes Gracias por poner ese espíritu A descansar O sea, por darle descanso ¿Qué debería ser ahora? Joder Pues solo queda la salamandra esta Es puro orgullo ya lo de la salamandra Pero... Me estoy amargando, eh Con la salamandra Porque no entiendo muy bien Sus patrones de ataque, tío O sea, cuántos ataques hace Antes de quedarse tonta Aquí hace cuatro Más o menos Uno Dos Tres Cuatro Y ahí se quedan gilipollas Pero claro Uff Cuidado aquí Ahí se quedan gilipollas otra vez Perfecto Hoy va Estoy encerrado Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Si te quedas encerrado Estás muerto Si te quedas así encerrado Estás muerto Como lo sabía Antes de que me matara, eh Dije Estoy encerrado Estoy muerto Joder Echemos un par de tries más Y si no, pues lo dejamos Y le digo Oye, ¿has considerado poner Un frame de invulnerabilidad? Para que el escupitajo No te mate en medio segundo Vale Vale, se cae gilipollas Qué pasada, tío Apenas toca suelo Pum, te tira escupitajo Yo digo Bueno, voy a aprovechar Hacerle daño En cuanto cae Pero la única forma Que tienes De hacerle daño Y que él no te haga daño Es que nada más caiga Le pegas Ruedas Y el ataque el melee ¿Sabes? Tira el coletazo Es la única forma Que tienes De hacerle daño Y salir con vida Si tiras escupitajo Te mueres instantáneo Porque además El tick de daño No te permite moverte Te deja clavado el suelo Vale Vale, ahora Yo no sé cuántos ataques Va a ser hasta que se quede tonta Vale No le pego Porque X y C Vale Joder No he podido darle Un golpe Un golpe Por favor Tío Es que yo no sé Cuántos ataques Hace antes de quedarse tonta Si pudiera calcularlo De alguna forma Vale Vale Mierda Mierda Vale Vale Un golpe Más que sea Melee Ay Dios mío Cómo te has quedado ¿Eh? No, no, no No me mates ahora Let's go Asquerosa de mierda Esoteric Symbol Cover the deal Vale Símbolos esotéricos Cubre no sé cuánto Profundo las cuevas Los susurros No sé qué Vale ¿Y qué hago? Hola ¿Alguien me explica? Por aquí No hay más camino ¿Por aquí? ¿Qué hay que hacer, loco? Parece un botón, ¿no? Pero no es un botón Porque no puedo pulsarlo Ni puedo golpearlo Vale Profundo en la cueva Los susurros son más claros O algo así ponía ¿Por aquí? ¿Por aquí algún camino? ¿Por ahí? No, no Vuelvo a donde estaba el... El tío O quizá por aquí Que había como una amalgama roja Como una cosa en el suelo Ah, no Remanentes de sacrificios No sé qué En la oscuridad Por aquí abajo no hay nada Hay una salida ahí A ver Yo no sé si es por aquí, ¿eh? Hola ¿Por aquí había algo? No, ¿no? Por aquí no había nada Esto nada ¡Eh! La volví a activar ¿He vuelto a activar la palanca? No sé para qué es esta palanca La cristalera Qué guapa La luz ¡Ups! ¡Anda, mira! Esto es nuevo, ¿no? ¿Qué es esto? Vale, a ver Ataca con las patas A cada lado Creo que es por aquí, ¿no? No Ataca con las patas A cada lado Y luego tira un rayo Que habrá que esquivarlo Rodando ¿Vale? Coño Joder Qué chulada de vos Qué chulada de vos Qué chulada de vos, tío Qué chulada de vos Qué chulada de vos El nicromante Au Ahí va Ahí va Ahí va No, tío Vale Ah, mierda Tengo que tener cuidado Cuando saque las alas Cuando saca las alas Hay que alejarse, ¿vale? Porque o te tira el fuego ese O el que te persigue Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Vale Empezamos fuerte Ah, no Vale ¿Bobo qué? Ay, mierda Se me ha dado Joder, gerir Vale, me curo, me curo, me curo Bien Vale, buena Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Joder Cuidado Genier Coño Vales es tontísimo Cuidado Vale No, espera Que os fuese a hacerlo Dos veces seguidas Coño Ay Tío, estoy jugando Muy deprisa Estoy intentando Arrusharle Y no estoy Pensando atención Tengo que intentar Ser menos impulsivo Qué chulo El nigromante Un ataque Un ataque Vale Bueno, aquí dos Wow Vale Un ataque Vale, cuidado Me marca un perfect Gente Cuidado Es como lo he perfeccionado ¿No? Bueno, 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 bueno Seguro Seguro que tiene otra fase ¿Verdad? Ah Joder Me está haciendo un perfect Tiene otra fase Seguro ¿No? La oscuridad Te engulle ¿No? Con el nigromante Y toda la hueste De los dioses oscuros ¡Eh! No me ha dado tiempo No leí la historia Ah, ya está Ya nos lo terminamos Qué juegaso Tío No pude leer la historia La oscuridad Me ha engullido Y no sé qué historia Qué guapo Me ha gustado un montón Eso sí, hay cosas que pulir Hay cosas que pulir Me gustaría que el juego Considerara O sea, que el desarrollador Considerara Un frame de invulnerabilidad Medio segundo O 0,2 segundos Algo La salamandra Se me ha hecho Horriblemente Injusta O sea, al final Le pilla el truco ¿Vale? Al final es Te quedas quieto Esquivas un charco Te quedas quieto Esquivas un charco Hasta que se queda tonta Y le pegas ¿Vale? Entonces ahí tienes ya La oportunidad de pegarle Pero como te da Como te de un solo charco Te mueres Porque primero El daño Te hace Y como que te estuquea ¿No? Aparte hace daño constante Te mueres Pero bueno También puede que ahí Relique el reto Yo pondría algún bloqueo Que tenga cooldown ¿Sabes? En plan de Alzas el escudo Y evitas un daño Estaría guay Y poco más Me ha gustado un montón Gente Me ha gustado mucho ¿Puedo salir de aquí? Regresar al menú principal Castle Grim Hall Una de esas joyitas indies Que no veréis En ninguna tienda De videojuegos Que no veréis En ninguna página De reviews Son juegos Que desgraciadamente Pasan desapercibidos Y algunos tienen Bastante calidad Me ha gustado mucho Creo que tiene cositas Por pulir Si fuese un poquito Más largo Me dura 40 minutos Sería Bueno, no Tampoco creo que Sea necesario Que sea más largo Ha sido una experiencia Bré Pero bastante intensa Me ha gustado mucho Me gusta que tenga lore Algunos personajes Me quedé con la sensación De ¿Qué pasa con ellos? ¿Sabes? ¿Qué pasa con todos los que estaban En el centro? En el patio ¿Qué pasa con el viejo Que estaba ahí? Con el caballero de la cripta Con el que rescatamos Donde la araña ¿Sabes? ¿Qué pasa con ellos? Estaría bien Que algunos te ayudasen En algún combate No sé Pero bueno Cosillas que joder Por pedir Os voy a dejar Enlace de Steam En la descripción Del vídeo ¿Vale? Si le podéis dar A seguir Y a lista de recomendados Créedme que le hacéis Un gran favor Porque le ayudáis En los En los algoritmos De Steam Para que el juego Se recomiende Etcétera Aún así Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Chaito ¡Gracias!